Preocupados por la creciente pérdida de los elementos culturales y la desvalorización de los conocimientos ancestrales que identifican a la cultura shuar, este grupo de ciudadanos y miembros de la comunidad San Luis de Ninkis, así como sus dirigentes, expresan la necesidad de salvaguardar sus costumbres. Hablarles sobre un tema preocupante que está atravesando actualmente las comunidades shuar de nuestra Amazonía Ecuatoriana. Uno de estos temas preocupantes también actualmente estamos pasando en la comunidad San Luis de Ninkis. Mi nombre es Carolina Román, yo soy comunicadora social y estoy junto a compañeros de la comunidad San Luis de Ninkis que venimos a hablar acerca del rescate agroalimentario de la cultura shuar. Nos enfocamos mucho en el tema de los hongos comestibles, de las verduras silvestres, que hoy en día nuestros jóvenes de esta comunidad están desconociendo. Y lo que deseamos es llegar a ellos con este mensaje de rescate, de volver a recuperar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Mi nombre es Nanto Naranca, soy biólogo, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Entonces he llegado aquí a la comunidad San Luis de Ninkis para poder intentar rescatar la cultura shuar. En este caso estamos trabajando con los fondos concursables del Instituto de Patrimonio de Cultura, el INPC, para poder ayudar a la comunidad San Luis de Ninkis a fomentar el rescate del patrimonio agroalimentario. De este sentido estamos trabajando con las verduras silvestres que son gip en shuar y los isim, o los hongos comestibles conocidos dentro de la cultura shuar. Dentro de esto es preocupante en la comunidad el escaso conocimiento de los jóvenes, de las personas y de las personas mayores que no transmiten ese saber a sus hijos, a las futuras generaciones. Por tanto, es imprescindible aprovechar este conocimiento como investigadores también. En este momento estamos haciendo la sistematización, la recolección de información a través de la ayuda de los mayores de la comunidad y a través también de la ayuda de los dirigentes que también están aquí presentes. Hay mucha influencia de la cultura occidental, de la alimentación occidental. Entonces, eso es muy preocupante. Estamos también intentando rescatar. Es un pequeño aporte desde ese sentido de poder rescatar a los gip en ese caso. Ahora, con esta nueva tendencia de comer saludable, de comer lo trípico, lo tradicional, se está enfocando un poco, pero también está un poquito mezclado. Y se está olvidando lo tradicional. Por ejemplo, las hierbas, el tunchi-tunchi, las hojas de pelma, el namaj. Entonces, todo este tipo de alimentación en los shuar se está olvidando. Y los jóvenes actualmente no quieren alimentarse, no quieren tomar la chicha, no quieren hablar shuar y chan. Entonces, también es preocupante. Cuando tú llegas de afuera, analizas todo esto y es preocupante. Y gracias al apoyo del fomento del patrimonio cultural, estamos intentando rescatar. Hemos conversado con las autoridades que también han brindado su apoyo y están preocupados. Todo el desorden social que se genera en las comunidades shuar es preocupante. Gracias al apoyo del INPC, estamos trabajando hace aproximadamente dos meses. Hemos reunido con los mayores de la comunidad, quienes nos han contado la historia de la alimentación tradicional. Pero también hemos encontrado a jóvenes shuar, por ejemplo, que es de Ángel Rubi. Él aplica todo el conocimiento tradicional shuar para poder dar un plus a la alimentación actual. Por ejemplo, utiliza todas las especies, que es el caip, que es el ajo shuar, que es el pimiento shuar, que es el tunchi-tunchi, que son las piperazas en general. Entonces, aplica todo ese conocimiento para ofrecer, nos contaba que se están ofreciendo platos de 40 dólares con este tinte tradicional, que es muy bueno y que también deberían probar. Y es importante conocer esto. Entonces, ahora estamos trabajando en la promoción y difusión del conocimiento shuar en este tipo de área de la gastronomía. Actualmente estamos trabajando en la comunidad de San Luis de Nimquis. Es como una pequeña chispa que estamos generando para poder difundir a través de la provincia y también se ha conocido la alimentación tradicional a nivel internacional. Mi nombre es Reina Mitiab, representante de la comunidad de San Luis de Nimquis y dirigente de la mujer de la comunidad. Entonces, nosotros estamos apoyando al proyecto lo que está nominado como Yurumac. Este proyecto está basado en que rescatemos lo que son las verduras, las hortalizas y los hongos silvestres que anteriormente se utilizaban en nuestros ancestros, nuestros mayores, y que en la actualidad se está perdiendo esta costumbre. Nosotros nos hemos reunido con hombres y mujeres de la comunidad para poder transmitir los conocimientos con los jóvenes, niños en los que hoy en la actualidad ya no tienen conocimiento, ya no tienen en el plato de su comida, en los desayunos o en el almuerzo, ya no se está viendo estos productos. Entonces, con este proyecto estamos queriendo difundir a todos los televidentes que utilicen estos productos en sus platos de comida, en sus preparaciones, en todo tipo de alimentación que quieran adquirir. Aparte de eso, se le está apoyando a las madres emprendedoras para que preparen sus alimentos con estos productos y puedan expender sus productos a diferentes consumidores, a diferentes clientes, quienes quieran venir a acercarse a la comunidad de San Luis de Inimquis, porque esto va de largo. Vamos a seguir apoyando a las mujeres para que la receta secreta sea las hortalizas y los hongos, que es lo más saludable que anteriormente consumían nuestros ancestros, nuestros mayores. Es por eso que nuestros mayores nunca se enfermaban con las enfermedades que hoy en la actualidad se está dando, que es la diabetes, el cáncer y otras enfermedades que hoy en la actualidad se está viendo. Entonces, el interés es por estos problemas que se están causando actualmente, para que ya se cambie la manera de alimentación de nuestro socio, de nuestra población. Entonces, invitamos a que les llamen la atención, les pongan interés a este proyecto que se está dando. También hacemos un llamado a nuestras autoridades locales para que nos apoyen para producir a grandes escalas estos productos, que nos apoyen para producir el hongo, las hortalizas, otros tipos de verduras que se han dado en antiguos tiempos de nuestros ancestros. Blanca Nantip, dirigente de la comunidad como vice síndica, aquí representando a los compañeros que están para el rescate de nuestra cultura, para incentivar la cultura ancestral, la cultura que nuestros ancestros nos han inculcado y hoy en día se va olvidándose ya por comidas que no valen la pena, diríamos no. Pero nuestra cultura es mejor porque no contiene grasa y por las plantas también medicinales, las plantas comestibles, los hongos comestibles, es el plato favorito de nuestros ancestros. Y también la chicha también va, porque por medio de eso nuestros ancestros nos enseñaron a valorar y hoy en adelante se va acabándose, se va olvidándose y es por eso que estamos aquí apoyando para ver si es que recuperamos nuestra costumbre, nuestros valores sin tener vergüenza y sacar en frente adelante y decir que soy shuar. También queremos pedir y hacer un llamado de atención a las autoridades de la ciudad y de la provincia a que tomen en cuenta y se abran a este tipo de temáticas que realmente es muy preocupante y que tenemos pues a nuestros compañeros de las comunidades que también manifiestan su preocupación y que a su vez solicitan este apoyo. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!